Ya hace unas semanas que Abril Lavin anunció por sorpresa que se había prometido, pero ahora las alarmas han saltado tras ver que la cantante luce una barriguita muy sospechosa. Las sorprendentes instantáneas en las que se puede ver la hinchazón de esta rubia se captaron en París, donde Abril y su prometido se encontraban disfrutando de unos románticos días de descanso tras la exitosa presentación de la colección que la Interprete presentó en la Semana de la Moda de Nueva York. Además, y por si esto fuera poco, la semana pasada la propia Abril alimentó la polémica cuando no negó que estuviera esperando a su primer hijo. Este hecho se produjo cuando preguntaron a la celebrity si estaba embarazada, a lo que ella respondió con la misma pregunta antes de evaporarse rápidamente huyendo de la prensa. Sin duda una reacción un tanto extraña. Recordemos que tras llevar seis meses saliendo juntos, Abril Lavin y Chuck Trower anunciaron su compromiso a través del representante del artista, quien declaró que las familias de ambos estaban entusiasmadas con la idea, y es que tal vez la boda no sea lo único que haya que celebrar.